Ese desorden, hemos implementado diferentes mesas de trabajo con los mismos comerciantes, en el cual no solamente ha sido con el administrador, con la directora, sino desde esta gerencia también he tenido las reuniones con cárnicos, con mariscos, con cada uno de los giros de negocio de Plaza Central. Este tema de la carne no viene de ahora, viene desde el principio del año 2022, cuando los comerciantes pudieron detectar que los frigoríficos que se compraron para Plaza Central no cumplen las especificaciones para tener carnes. Sí cumple con las especificaciones como para tener lo que corresponde a lácteos, pero lo que son proteínas no les da la seguridad. Obviamente no se puede permitir, y eso también fue muy claro, porque hemos tenido diferentes mesas de trabajo de que se pierda la cadena de frío. Se ha socializado con ellos el tema de que vayan sacando la carne de poco a poco y en el frigorífico colocar la cantidad suficiente que vayan a ir vendiendo según la temporada que esté o el horario que se encuentre. Pero más sin embargo sí que hay comerciantes que no están acatando y para lo cual, inclusive hace una hora atrás, y usted se pudo haber encontrado con el administrador justamente de Plaza Central, tuvimos una mesa de trabajo hablando de la situación. ¿Por qué? Porque sí, nos hemos retrasado un poco con el tema jurídico por el tema del CS1. Lo que corresponde a la calle a la escuela le ha llevado un tema al departamento jurídico para poder tomar las sanciones que hay contra estos comerciantes que son reiterativos cuando sacan sus carnes. Para el día, después de 10 días, terminamos el tema de las sanciones rezagadas en otras unidades de negocio y comenzamos con Plaza Central. Aquellas personas que no están cumpliendo tienen que ser notificadas y si es reiterativo tienen que ser sancionadas. Y en las sanciones comienzan desde un salario básico hasta dos salarios básicos. Y si es reincidente y es grave, la pérdida del módulo. Entonces sí vamos a ser sumamente fuertes con ellos porque ya digamos que para socializar lo vemos muchísimas veces y lo vamos a seguir haciendo. Pero aquellas personas que son reincidentes van a tener que salir lamentablemente de Plaza Central. Eso va a ser indiscutible. Y también yo a ellos les he dicho y a todos les digo nosotros estamos ahora, después de unos años, no sabemos. Pero Plaza Central va a seguir allí. Los comerciantes van a seguir allí. Y ese tipo de fotos, videos que se presentan les hace daño a ellos que ellos van a estar constantemente allí. ¿No es verdad? ¿Qué va a pasar con la ciudadanía? Ve ese tipo de fotos y no va a querer ir a Plaza Central. Va a querer ir a un supermercado. Entonces, por favor, es importante que los comerciantes se den cuenta que la imagen que ellos transmiten le hace daño a todos. A ellos como comerciantes porque son ellos los que van a permanecer durante muchos años allí. ¡Gracias! ¡Gracias!